Estas son las cosas que debo llevar en mi mochila para estudiar. Lápiz, goma, tijera, pegamento. Muchos libros y también cuadernos. Pencil, lápiz, eraser, goma, scissors, tijera. Pencil, lápiz, eraser, goma, scissors, tijera. Glue, pegamento, books, libros. Notebooks, cuadernos. Glue, pegamento, books, libros. Los pongo en su estuche, uno por uno. Reviso nuevamente, no debe faltar ninguno. Pencil, lápiz, eraser, goma, scissors, tijera. Pencil, lápiz, eraser, goma, scissors, tijera. Glue, pegamento, books, libros. Notebooks, cuadernos. Glue, pegamento, books, libros. Ahora estoy segura de que todo está en mi mochila. Me voy al colegio, segura y muy tranquila. Segura y muy tranquila, segura y muy tranquila. Segura y muy tranquila. Books, notebooks, scissors, pencils.